Esto, esto es un lujo. Esto es un lujo, tío. Esto es un lujo. Estar aquí en invierno con este tiempo, esto es un lujo. Uff, con este sol, con este sol que hace me debería, me debería, me debería haber traído las gafas de sol en lugar de, en lugar de las gafas de leer. Me voy a quitar la chaqueta, bueno, no es una chaqueta, es una rebeca, es una rebeca. Me la voy a quitar porque me da mucho calor, tío, me da mucho calor. Me voy a remangar las mangas, me voy a remangar las mangas. Me tenía, me tenía que haber traído una camisa, una camisa de manga corta. O por lo menos, por lo menos me tenía que haber dejado la camiseta, la camiseta en, en la casa porque hace un calor. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Me voy a quitar la camisa y me voy a quitar la camiseta, esta camiseta interior que no, no me la debía haber puesto hoy. Lo que pasa, lo que pasa es que está, están pasando por aquí detrás unas chicas, me da un poco de vergüenza. Ahora, ahora en cuanto pasen, en cuanto pasen estas chicas me quito, me quito la camiseta esta porque me está dando un calor. Bueno, acaban de pasar, acaban de pasar las chicas, así que ahora aquí creo que en este momento está pasando otra señora. En fin, es que he venido a la playa para estar tranquilo, pero bueno, ahora en cuanto se vaya, en cuanto se vaya esta señora, en cuanto pase, me quito, me quito la camiseta que tengo mucho calor. Bueno, acaba de pasar la señora y ahora, ahora, bueno, sigue pasando gente aquí. Esto, esto parece, parece la Gran Vía de Madrid. Está pasando gente en continuación todo el tiempo. Me da un poco de vergüenza, ¿eh? Me da un poco de vergüenza, pero mira, me la voy a quitar, me la voy a quitar. Como decía una amiga mía hace muchos años, la vergüenza, la vergüenza era verde y se la comió una una burra o una vaca, no sé, no sé, algo así. La vergüenza era verde y se la comió una burra. Es decir, que no existe la vergüenza, que no hay que tener vergüenza. Me he quitado la camisa y ahora me voy a quitar la camiseta, pero sigue pasando gente, sigue pasando gente todo el tiempo. Pero esto también es un ejercicio para superar mi timidez. ¿Por qué le doy tanta importancia a lo que piensa la gente? Yo tendría que tener más seguridad en mí mismo. Y si miran, si miran, pues que miren, que miren todo lo que les dé la gana porque para eso tengo un cuerpo fantástico. Es normal que miren porque estoy, estoy buenísimo. Sigue pasando gente, sigue pasando gente, que vergüenza, que vergüenza. Ay, la manga, ¿dónde está? Ay, aquí, venga, sigue pasando gente, sigue pasando gente por aquí que me están mirando. Yo creo que me están mirando, no quiero, no quiero darme la vuelta, no quiero darme la vuelta porque yo creo que me están mirando, no me quiero dar la vuelta. Seguro que están ahí mirándome. ¿A mí qué me importa la opinión de los demás? Tampoco soy tan feo, ¿no? Estoy un poco gordo y bueno, me da, me da vergüenza enseñar la barriga a los michelines, pero oye, qué más da, qué más da. Si miran, que miren, me siento mucho mejor ahora que me he quitado, ahora que me he quitado la camiseta esta interior, me siento mucho mejor. No solo porque no tengo tanto calor como antes, sino además porque me siento orgulloso de mí mismo, porque he sido capaz de quitarme la camiseta y de ponerme así, desnudo, de cintura para arriba. Cada uno es como es. Ya está, tío. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Me voy a quitar la camisa también, me voy a quitar la camisa y me voy a quedar aquí sin camisa. No, esto me da un poco de vergüenza, me da un poco de vergüenza. Hace calor, tío, hace calor, hace mucho calor. Si me hubiera, si me hubiera traído el bañador, ahora mismo, ahora mismo me daba un baño. Ahora mismo me metía, me metía en el agua y me daba un baño, te lo juro, te lo juro. La verdad es que ahora me doy cuenta, me doy cuenta de que después de llevar tanto tiempo viviendo en Londres echo mucho de menos, echo mucho de menos la luz, la luz del Mediterráneo, el sol. Si pudiera, si pudiera, si tuviera la posibilidad, me mudaba aquí a Italia, me venía a vivir aquí o quizás a España, por supuesto, también. Pero si volviera a España, si volviera a España, yo creo que me iba a vivir en un lugar cerca del mar, cerca de la costa. Es que la luz, la luz es fundamental. Sin luz te sientes triste, te deprimes. Aquí, con este sol, te levantas por la mañana y ves, este sol, esta playa, esta luz, te da alegría, te da alegría de vivir. Si yo viviera, si yo viviera en un lugar así, yo creo que, yo creo que estaba contento todos los días. Me levantaba por la mañana y me iba a dar un paseo todos los días, me tomaba un capuchino, desayunaba en la calle, iba a ver a mis amigos y me compraba un perro, ¿eh? Por supuesto, me compraba un perro. Eso no puede faltar. Si yo viviera aquí, me pasaba, me pasaba los días en la playa paseando con mi perro, jugando, fantástico. Sería, sería el hombre más feliz del mundo. ¿Qué más quieres, tío? ¿Qué más quieres? Si yo fuera menos tímido, si no me diera todo tanta vergüenza, me quitaba la camisa, me quitaba los pantalones y me ponía, me ponía aquí desnudo como mi madre me trajo al mundo. Sí, lo que pasa es que soy muy apocado. Es con este calor. Parece verano, parece verano. Yo me metía ahora mismo en el agua, yo me bañaba ahora mismo en el mar, claro que sí. Esto de ser tímido es un, es un rollo, tío, es un rollo esto de ser tímido. ¿Sabéis lo que voy a hacer? No me voy a quitar la camisa, no me voy a quitar los pantalones, no me voy a poner desnudo aquí en la playa, no, no, no. Pero, 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 lo que sí puedo hacer, lo que sí puedo hacer es quitarme, quitarme estas zapatillas, uff, que me dan, me dan mucho calor. Así. Y, y, me voy a quitar también los calcetines. ¡Hala! Me siento mucho mejor, más libre. ¡Uff! ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Qué bien, qué bien! Los pies viven en una dictadura, la dictadura de los zapatos y de los calcetines. Pobrecitos, pobrecitos, hay que liberar los pies, hay que liberar los pies. Están oprimidos por la dictadura de los zapatos y de las zapatillas y de los calcetines. Y ahora, ahora voy a hacer lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo. A ver, tengo que tener cuidado, a ver dónde pongo los pies, porque ahora estoy caminando descalzo, sin, sin zapatos y sin zapatillas y no me quiero hacer daño. A ver dónde pongo los pies, sí. Y ahora, ahora, a ver, aquí, aquí, sí. Esto es lo que, esto es lo que tenía que haber hecho, esto es lo que tenía que haber hecho hace, hace mucho tiempo. Esto es lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Meterme en el agua, por lo menos los pies. Voy a subir los pantalones, estoy más blanco que la leche. No quiero que se mojen los pantalones. Está fría, está un poquito fría, pero muy buena, muy buena. Está, está muy bien, está muy bien, tío. No, estamos en invierno. Hay algunas personas que están pasando por aquí, por la playa, y que se quedan mirando a ver qué hago. Supongo que pensarán que estoy un poco loco, ¿no? Me da igual, me da igual. Me da igual lo que piensen. ¡Ah, qué bien! Aquí se está de maravilla, tío. Con los pies en el agua se está de maravilla. Y no está fría para nada, ¿eh? No está fría para nada. Esto es un lujo, tío. Esto es un lujo. Yo me pasaba aquí todo el día. Yo estaba aquí todo el día caminando con los pies dentro del agua. Qué bien, qué bien. Mañana, mañana vuelvo. Mañana vengo otra vez. Mañana y pasado mañana vuelvo aquí a la playa con los pies dentro del agua. Qué bien. Qué bien se está, tío. Ay, 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 ay. Ay, ay, coño. Qué me va a pasar? Ay, 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 ay. Ay, algo, algo me ha picado. Algo, ay, algo me ha picado en el pie. Ay, coño, ay. ay, 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 mi pie, mi pie, mi pie, me duele mucho, ay, algo me ha picado, tío, algo me ha picado, ahí en el agua, una medusa o algo, no sé, ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, ay, me ha picado, yo no sé qué hacer, ay, ahora tengo que ir, tengo que ir al hospital seguramente, qué, qué, ay, no sé, habrá sido, habrá sido una medusa, yo qué sé, no sé, aquí habrá un montón de bichos, aquí, habrá hasta tiburones de aquí, yo qué sé, habrá de todo, ay, ay, qué dolor, me ha picado, a lo mejor, a lo mejor ahora me tienen que cortar el pie, tío, espero que no, ay, a lo mejor, a lo mejor me tienen que cortar la pierna, tío, ay, qué dolor, hoy me voy al hospital, tío, me voy al hospital, mira, mira, si lo sé, si lo sé, no vengo, tío. Si lo sé, no vengo, ay, me duele también la cabeza, me duele la cabeza, tío, será, será porque, porque llevo todo el día aquí, al sol, ay, qué dolor de cabeza, ay, ahora tengo frío, yo, yo creo que tengo fiebre, me habré puesto enfermo, tío, yo, yo creo que me he puesto enfermo, tío, me he puesto enfermo. ¿A quién se le ocurre quitarse, a quién se le ocurre quitarse, quitarse la camiseta? Y además, aquí, delante de todo el mundo, con esa barriga tan grande que tengo, ay, qué vergüenza, qué vergüenza que me han visto todos, me habrán visto todos y ahora estarán diciendo, mira, mira, ese es el español, el español, ese gordo, que va por ahí, con la barriga afuera, ay, qué vergüenza, qué vergüenza. Mira, desde mañana, desde mañana me pongo al régimen, mañana empiezo, empiezo a hacer dieta, yo este año adelgazo y pierdo por lo menos 10 kilos. Bueno, mañana no, mañana no, la semana que viene, el lunes, el lunes próximo empiezo, empiezo la dieta, ay, ay, ahora no puedo caminar, tío, me he quedado, me he quedado cojo, tío, no puedo caminar bien, ay, tengo que ir al hospital. No puedo caminar, tío, me duele mucho el pie, que me ha picado, habrá sido, habrá sido un calamar, un pulpo, un pez espada, una piraña, tío. Aquí yo creo que, yo creo que aquí habrá hasta pirañas en este mar, claro, si no se baña nadie, si hace, hace meses que no viene nadie aquí a bañarse, pues claro que sí, habrá de todo, por Dios. Tengo que ir al hospital, socorro, socorro.